Soñé que lo tenía todo, pero desperté No manches No me digas Esto es 4D Pango Dices que desperté, pero tú sigues soñando Y nunca vas a lograr todo lo que hemos logrado Hablas mucho y siempre dices que vas mejor que nosotros Permíteme que lo dude, pues solo eres un estorbo Dices que yo desperté, pero tú sigues soñando Y nunca vas a lograr todo lo que hemos logrado Hablas mucho y siempre dices que vas mejor que nosotros Permíteme que lo dude, pues solo eres un estorbo Ya quisieras tener toda la afición que tengo 100% mexicano y tú con puros extranjeros No te da vergüenza afectar al food mexicano Nosotros en selección y tú con puros colombianos Uruguayos, chilenos, ¿dónde quedó tu cantera? Cuando juegas con nosotros te la metemos entera Tú sigue publicando que la gente te odie más Pero a nadie le interesa, solo eres uno más Dices que desperté, pero tú sigues soñando Y nunca vas a lograr todo lo que hemos logrado Hablas mucho y siempre dices que vas mejor que nosotros Permíteme que lo dude, pues solo eres un estorbo Dices que desperté, pero tú sigues soñando Y nunca vas a lograr todo lo que hemos logrado Hablas mucho y siempre dices que vas mejor que nosotros Permíteme que lo dude, pues solo eres un estorbo Tienes que hablar de nosotros para causar la polémica Tienes razón, tú eres el campeón, pero con chequera Te das vergüenza, pues todos tus campeonatos son robados Dices que lo tienes todo, pero todo bien comprado Tus jugadores en el Twitter parecen unos payasos Hablan por hablar y en la cancha se ven sus fracasos Después van a conferencia, es que nosotros ganamos Cuando se vio con claridad que por encima pasamos Si te expulsan a Zambuesa llora, pide por favor regresa Aún así no me hace nada, pues se cae como princesa Dime que se siente manipular tus entrenadores Y cuando se van es posible que valores No tienes habilidad, ni personalidad Tienes razón, el gigante despertó, es la realidad Sigue dando pena y aunque hables no me cuadre Oye América, chingas a tu madre Dices que desperté, pero tú sigues soñando Y nunca vas a lograr todo lo que hemos logrado Hablas mucho y siempre dices que vas mejor que nosotros Permíteme que lo dude, pues solo eres un estorbo Dices que desperté, pero tú sigues soñando Y nunca vas a lograr todo lo que hemos logrado Hablas mucho y siempre dices que vas mejor que nosotros Permíteme que lo dude, pues solo eres un estorbo